Hoy vamos a preparar unas fresas con crema. Primero desinfectamos las fresas con un chorrito de microdín, luego separamos las hojitas de las fresas y las cortamos a la mitad. Les agregamos una cucharada de azúcar, aparte ponemos en una bolsa de Ziploc medio paquete de galletas marías y las aplastamos con un rodillo o una botella hasta que queden bien trituradas. En el tazón de la batidora agregamos una taza y media de crema para batir. Yo estoy usando de esta que es sin azúcar. Y batimos por unos 5 minutos hasta cremar al 50%. Le añadimos una cucharadita de vainilla y leche condensada al gusto. Batimos unos 30 segundos más para integrar muy bien. Podemos servir en unas copas. Yo estoy poniendo primero la galleta molida, luego un poco de crema batida, unas fresas, más crema batida, más fresas y por último podemos decorar con canelita molida y unos trocitos de nuez de castilla.